Kagata y Ulusoy, el éxito de Hazal me enorgullece. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras para estar informado sobre los últimos temas de la agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiras. Aunque Hazal Kaya y Kagata y Ulusoy han sido vistos como rivales en el pantallas durante muchos años, la relación entre ellos en realidad cuenta una historia completamente diferente. Las dos estrellas, conocidas por la serie de televisión Adin y Feriaco y Dumi desde entonces han logrado un gran éxito en sus carreras, en realidad mantienen una devoción amistosa entre sí, aunque a menudo se las compara. Como enfatizó Hazal Kaya, no hay competencia, al contrario, gana la amistad. Mensaje emotivo de Hazal Kaya, Kagata y Ulusoy, no hay competencia, hay amistad. Contrariamente a años de especulaciones, Hazal Kaya afirmó en una declaración reciente que no existe rivalidad entre ella y Kagata y Ulusoy. Al afirmar que aunque los caminos del dúo divergieron en diferentes direcciones en sus carreras, su amistad es fuerte, Hazal Kaya puso fin a los rumores diciendo, nunca ha habido una competencia entre Kagata y nosotros. Somos dos viejos amigos que están orgullosos del éxito de cada uno. Kagata y Ulusoy también siempre habló positivamente sobre Hazal Kaya y elogió su profesionalismo y actuación. Refutó las acusaciones de rivalidad en cada oportunidad diciendo, Hazal es una de las personas más talentosas con las que he trabajado. La energía que capturamos con ella en la pantalla fue un reflejo de nuestra amistad en la vida real. Historia común, logros comunes. La serie de televisión Adini Feria Koidum supuso un punto de inflexión en las carreras de Kagata y Ulusoy y Hazal Kaya. Su exitosa actuación en la serie los unió a una amplia base de fans tanto en Turquía como en el extranjero. El dúo, que interpretó juntos muchas escenas inolvidables durante ese período, continuó su amistad fuera del set. Aunque los dos actores a menudo son comparados entre sí en el mundo de las revistas, tratando de retratarlos como rivales, el dúo siempre ha logrado mantenerse al margen de tales especulaciones. Hazal Kaya resumió este vínculo de amistad con las siguientes palabras, nuestra amistad con Kagata y, que comenzó hace años, no ha cambiado con la divergencia de nuestro recorrido profesional. Ambos compartimos nuestro amor por la actuación y lo que hemos logrado en esta profesión. Tiene mucho talento y veo su éxito con orgullo. Kagata y Ulusoy, el éxito de Hazal me enorgullece. Kagata y Ulusoy también tiene sentimientos similares sobre Hazal Kaya. Ulusoy afirma que trabajar con ella fue una experiencia importante para él y expresa que admira el talento y la determinación de Hazal en cada entrevista. Lo que Ulusoy dijo sobre el éxito de Hazal revela la profundidad de su amistad. Hazal ha estado en esta industria durante años y siempre ha tenido éxito. Me hace feliz ver su desarrollo. No hay competencia, solo hay respeto y admiración que tenemos, el uno para el otro. El poder de la amistad. Empezamos juntos, resucitamos juntos. En el mundo de las revistas, de vez en cuando se comparan las carreras de dos jugadores y surge la pregunta, ¿quién tiene más éxito? La pregunta pasa a primer plano, dando lugar a diversas discusiones entre los fans. Sin embargo, Hazal Kaya y Kagata y Ulusoy afirman en cada oportunidad que tales comparaciones nunca podrán eclipsar su amistad. La amistad del dúo es evidente en el apoyo que se brindan no solo en los negocios sino también en sus vidas personales. Hazal Kaya compartió en una entrevista que después del gran éxito de Kagata y Ulusoy con la película Acomplete Gentleman, ella le envió un mensaje y le expresó lo feliz que estaba con su éxito. Estoy muy feliz de que Kagata y haya logrado un éxito tan grande. Todos participamos en diferentes proyectos, pero lo importante es la amistad y el apoyo. Él siempre me ha apoyado, dijo Kaya, enfatizando que la verdadera amistad es superior a la competencia. Conclusión. Gana la amistad, no la competencia. La relación entre Hazal Kaya y Kagata y Ulusoy se basa en la amistad y el respeto que se mantienen desde hace años. Aunque han tomado direcciones diferentes en sus carreras, no hay rivalidad ni celos entre los dos actores. Al contrario, son dos amigos que apoyan mutuamente el éxito del otro y están felices por ello. Como dijo Hazal Kaya, no hay competencia, solo amistad. Kagata y Ulusoy y Hazal Kaya se dieron a conocer con la serie de televisión Adini Feriaco y Doom, que se emitió en 2011, y desde entonces han seguido caminos diferentes en sus carreras. Sin embargo, en los últimos años, la estrella de Kagata y Ulusoy ha empezado a lucir más brillante. Si bien la reciente película de Netflix, A Complete Gentleman, que protagonizó, batió récords de visualización en la plataforma global, la segunda temporada de la serie Midnight at Perapalas, protagonizada por Hazal Kaya, no se acercó a este éxito. Esta situación ha sido objeto de diversas especulaciones y noticias sensacionalistas en el mundo mediático. Publicado en 2011, Adini Feriaco y Doom hizo brillar a las estrellas de Kagata y Ulusoy y Hazal Kaya. Binario, pantalla se convirtieron en una de las parejas de series de televisión más populares de la época gracias a su armonía y dieron un paso de gigante en sus carreras a una edad temprana. Sin embargo, los años intermedios hicieron que los dos evolucionaran por caminos profesionales diferentes. Especialmente en los últimos años, el éxito de Kagata y Ulusoy en su carrera como actor ha eclipsado a Hazal Kaya. A Complete Gentleman, estrenada en Netflix, se convirtió en una de las producciones más vistas en la plataforma y convirtió a Kagata y Ulusoy en un fenómeno global. Desafortunadamente, la serie Midnight at Perapalas de Hazal Kaya, que regresó con su segunda temporada, no recibió la misma atención. Gran comparación en el mundo de las revistas, Hazal o Kagata y Ulusoy en Netflix generó un gran impacto en el mundo de las revistas. La película del famoso actor, Un completo caballero, se convirtió en una de las producciones más vistas del mundo poco después de su estreno en Netflix, y según datos de Flixpatrol, alcanzó millones de espectadores en tan solo dos días. Ulusoy, que apareció ante el público como un gigoló en la película, recibió la máxima puntuación de los críticos por sus valientes escenas y su profundidad de carácter. Mientras tanto, la segunda temporada de la serie Perapalas de Hazal Kaya no recibió tanta atención como la primera temporada y estuvo por debajo de las expectativas. Esta situación provocó la pregunta, Hazal o Kagata y en la comunidad de revistas, volvió a incluir la cuestión en el orden del día. Un completo caballero, arrasó en Netflix. La película A Complete Gentleman, protagonizada por Kagata y Ulusoy, ha batido récords de visualización desde su estreno en Netflix el 6 de septiembre. La película se convirtió en la producción más vista del mundo, destronando a la producción estadounidense Rebel Rich. Si bien Ulusoy apareció ante el público con el papel de gigoló en la película, llamó la atención por la agitación emocional que atraviesa el personaje en el proceso de enamorarse y darse cuenta de lo que es realmente importante en su vida. Se habló mucho de la película no sólo por su historia sino también por la profunda y sorprendente actuación de Ulusoy. La película, que fue especialmente apreciada por el público internacional, se presenta como un nuevo hito en la carrera de Ulusoy, Hazal Kaya y Perapalas, no llegó el éxito esperado. La serie de televisión Midnight at Perapalas, protagonizada por Hazal Kaya, llamó la atención en su primera temporada por su textura histórica y su historia misteriosa. Sin embargo, la segunda temporada de la serie estuvo por debajo de las expectativas. Los fanáticos de la serie criticaron en las redes sociales la debilidad del guión y la falta de profundidad de los personajes. Aunque la actuación de Kaya fue apreciada, la serie en general no generó tanto interés como A Complete Gentleman. Esto llevó a que los medios y los fanáticos preguntaran, Hazal Kaya está perdiendo su antiguo brillo, iniciaron las discusiones. Comparación de carreras, Kagata y Ulusoy está en la cima, Hazal Kaya se queda atrás. En el mundo de las revistas, la comparación constante de las carreras de Kagata y Ulusoy y Hazal Kaya es inevitable. Especialmente en los últimos años, la implicación de Ulusoy en proyectos internacionales y su éxito en Netflix le han llevado un paso adelante. Hazal Kaya, por el contrario, participa principalmente en proyectos locales y no ha logrado el mismo éxito en plataformas internacionales. Esta situación hace que Ulusoy se destaque en las comparaciones profesionales. Los fans de Hazal Kaya están reaccionando a esta comparación. En las redes sociales se destaja que Kaya tiene un estilo de actuación diferente y da forma a su carrera en su propia dirección. Un fan comentó, Hazal Kaya no participa en proyectos solo para ser popular, cada elección que hace tiene un significado. Por otro lado, los fanáticos de Kagata y Ulusoy argumentan que el actor toma decisiones valientes y se mejora con cada papel. Datos de Flixpatrol, Kagata y Ulusoy logró el éxito global. Según datos de Flixpatrol, la película de Kagata y Ulusoy A Complete Gentleman se convirtió en una de las producciones más vistas en todo el mundo apenas dos días después de su estreno en Netflix. Este rápido ascenso demostró una vez más la gran base de seguidores que tiene Ulusoy en el ámbito mundial. La película se convirtió en una de las producciones más vistas de Netflix en países como Estados Unidos, Brasil e India, además de Turquía. Este éxito de Ulusoy también tuvo un gran impacto en la comunidad de revistas. El escritor de una revista comentó, Kagata y Ulusoy se ha convertido en una de las estrellas más importantes de Turquía en todo el mundo. Esta película es un indicador de su talento y atractivo global. Otro comentario decía, Hazal Kaya es una actriz exitosa, pero el éxito actual de Kagata y Ulusoy está en otro nivel. Su participación en proyectos internacionales lo ha ayudado a convertirse en una marca global. Resultado. Kagata y Ulusoy sigue en la cima. Como resultado, el éxito de Kagata y Ulusoy con la película A Complete Gentleman en Netflix se convirtió en un punto culminante en su carrera. Hazal Kaya, por su parte, se quedó atrás de este éxito con la segunda temporada de la serie Perapalas. Estas comparaciones realizadas en el mundo de las revistas profundizaron aún más la brecha profesional entre los dos. Sin embargo, es un hecho que ambos actores siguen caminos diferentes y continúan complaciendo a sus respectivas bases de fans. El mundo de las revistas de estas comparaciones es obvio que se discutirá durante mucho tiempo. No importa cuánto el mundo de las revistas intente enfrentarlos, la amistad de Hazal y Kagata y está más allá de tales especulaciones. A medida que ambos sigan avanzando con éxito en sus propios caminos, es seguro que su amistad siempre será eterna. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, adiós nos vemos en el próximo vídeo, espero sus comentarios.